¿Para? ¿Para? ¿Dónde está yo? ¿Para? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dual? ¿Dual? Estoy enamorada. Es probablemente un pecado. ¿Gas? ¡Zurra Carve! ¡Agenea! No, no. ¿Qué? Estoy en la puerta de la puerta del bosque. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si quieres volver al barrio, no te pierdas. ¿Qué? No te pierdas. No te pierdas. No, no, en este caso... No... No, no hay nada. No hay que hacerlo. ¿Ese, supuestamente... Gas, ¿te tienes miedo? El que te hagas. ¿Pero? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Pero, por favor! ¡Pero no puedo ir a la vuelta! ¡Pero no puedo hacer el camino! ¡Pero no puedo hacer un poco de un poco! ¡Gracias por la�면are! ¡Pero no puedo hacer un poco de血... ¡Vamos con ello! ¡K colonialesium! ¡Eso! ¡ happen en容! ¡Los Kimonoú! ¡Eso va a jugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte más de este es el cajano. Adiós. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa con Agu-Nay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto es el vestido de tu madre? Mi padre... Ellos finices todos pueden serätte por buen dinero... Mi madre se sabe. Mi padre... Sí, sí. Es que todos los que están bien, es un Star. ¡Vamos, Averia! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!